Y a cabo a la derecha para Xavi, asistencia de Xavi más que para ETA para Messi, 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 Estuve preparando para el reto de fútbol que estaba grabando ese día, pero algo cambió totalmente los planes. Mi Cruz me respondió, no, eso no va a pasar. Así es, algo que no sé qué carajos era, me estaba mirando de lejos, o eso es lo que yo creía. Así que por eso quiero mostrarle a ustedes para que me ayuden a sacar las conclusiones. Yo ese día, desde que vi eso, estaba cagadísimo y no pude completar el reto de fútbol, porque me fui así. Me fui así de la cancha. Además, me fui solo, porque en ese momento Orly estaba en Asunción, Xelomón estaba durmiendo, si no me equivoco, porque no me respondía los mensajes. El muy hentai. Pero yo tuve que irme ya nomás a grabar, si o sí, ya que después tenía los exámenes de la universidad y todo eso, y no iba a tener tanto tiempo. Tenía el presentimiento de que no era buena idea, pero me fui igual. En serio, yo ya estuve grabando tranquilo los retos de fútbol, los remates al arco, tiro libre, miren un poquito. Encima de la barrera es el palo incómodo para el arquero. Gubsan. Unidos. Unidos. Va Lionel Pierrazur. Dalí. Por el segundo. Va Messi, valeo. Así va Messi. ¿Entró o no entró? No me fijé. ¿Entró o no entró? Voy a ver la repetición. Estoy viendo la repetición de mi celular y no logro entender si entró o no entró. ¿Cómo es esto? Bueno, voy a tratar de poner en cámara lenta y hacerle suma, a ver qué onda. ¿Qué onda? Y ahora... ¿Sí? ¿No? Y ahora les muestro lo que pasó. Antes de ir con lo que me pasó, les cuento más o menos lo que es el pombero para los que no saben. Cuenta la leyenda guaraní que hace muchos años fue creado un pequeño duende para que vigilara la naturaleza. Su misión era la de proteger a los montes y los animales que vivían en él. Y también cabe aclarar que te podía raptar. Bien, aclarando eso, vamos con lo que me pasó. Señores, va el 10 argentino, para el segundo, va Messi, va Leo, así va Messi. Allí hay alguien mirando, a ver si les puedo mostrar. Así se va a ver porque está contra luz, a ver si puedo hacerle zoom desde acá. Boludo, estoy cagado, boludo. Hay alguien mirando, allá estoy solo. Pero bueno, ya sigo un rato. Mierda. Por eso no es recomendable venir solo. O sea, what the fuck, o sea, díganme qué carajo era eso. Lo más loco de todo eso es que, ustedes vieron que yo miré así y me fui caminando porque ya había algo que se movía. Ese era lo más tembó. O sea, what the fuck, boludo. Tenía miedo pero también sabía que al lado había una ruta donde pasaba autos acá a rato y yo dije, si me pasa algo van a ver los del auto y me van a ayudar. Yo pensaba así, capaz ellos se cagaban también y se iban al carajo. En fin, el punto es que se movía. Vieron cuando le enfoco bien así, le hago zoom, está tipo detrás de un poste. Bueno, cuando yo me iba caminando estaba más hacia este lado, hacia acá, hacia mi arco, digamos. O sea, la idea era ir hoy a investigar. Cuando lo primero que yo pensé es que era una persona. Una persona sospechosa que quería algo, no sé, robar o simplemente quería ver. Ay, esto que les estoy contando pasó el domingo de la final de la Eurocopa. O sea, creo que dos semanas ya casi. Y recién ahora puedo subirlo porque estaba con mis exámenes en la universidad. De hecho, he subido con los exámenes pero justo este fin de semana no tengo nada de examen ni nada. Y después, cada vez yo me estaba cagando más porque yo veía de lejos. Porque era un poco lejos. Incluso con el zoom del celular es un poco lejos. Yo notaba que se movía, que se iba más para atrás, para adelante, un poquito así. Pero siempre se mantenía en esa parte. Y después, yo dije. O es el bombero, o es una persona que me quiera saltar. Y justo cuando estaba pensando así también, escuché motos acercándose desde ese terreno. Desde ese terreno, acercándose motos. Así que escuchen. En ese momento que escuché la moto, yo dije. No, me voy al carajo y apague mi celular. No pude grabar mucho porque me fui para el carajo. Miren. Yo me voy a la mierda. Escucho motos acercándose ya. O sea, ¿qué iba a pasar si no me iba? O sea, mi idea ya nomás lo era. Viste que yo estoy ahí donde estoy, al arco. En el arco donde yo estaba tirando los tiros libres. Bueno, está al otro lado recién el portón para la salida. Pero yo tenía un tejido acá de mi altura más o menos que si quería, podía saltar. Esa fue mi idea. Saltar porque no me daba tiempo de ir hasta allá y me iba a alcanzar la moto sí o sí. Pero no sé por qué no me animé a saltar el tejido y me fui hacia el portón, boludo. O sea, tremenda gaya tengo, boludo. Soy un superhéroe. En ese momento me sentí kikas. Un superhéroe sin superpoderes. De hecho, lo subí el video a TikTok. Tuvo 200.000 visitas. O sea, WTF, 200.000 visitas en TikTok. Lo subí. Y mucha gente también se quedaba WTF en los comentarios. ¿Qué carajo era eso? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Algunos sí que no veían nada. ¿Cómo que no veían nada, boludo? Encima le marqué con una flecha ahí en TikTok. ¿Dónde estaba la sombra, la persona? Y algunos comentaban que no ven nada. WTF. Era el pombero. Era un ladrón. Era el Yacy Yateré. Algunos decían que era el Yacy Yateré, pero el Yacy Yateré, según la mitología, es rubio y blanco. Y eso era una sombra. Y eso era una sombra negra. O sea, yo no sé. Pero se ve que se mueve así su cabeza un poquito cuando le hago zoom, boludo. O sea, flipa la insta. Si de verdad quieren que vayamos a investigar, ahí creo que ya voy a tratar de organizar con Chelo, Yugi, Orly. Ya va a estar también por San Pedro. Voy a tratar de organizar e ir con ellos. Y vamos a tratar de pedir permiso para entrar en el terreno porque entrar así nomás nos va a traer problemas. ¿Ok? Y eso no es lo que queremos y no es lo correcto tampoco. Chelo Monk creo que va a quedarse a ver Hentai porque es su obsesión el Hentai. Pero bueno, le voy a Sikapé. Si te va con nosotros te voy a regalar DVD con un disco de Hentai en HD. Ustedes si de verdad quieren que vayamos a investigar. En la cancha se puede entrar sin problema. Pero el tema es que la parte de atrás ya me parece que es terreno privado. Y por eso. ¿Ok? Pero con esto que vimos ahora quiero que me ayuden a sacar las conclusiones de que eran. Llénanle de comentarios luego. Y por favor no olviden suscribirse y dejar su like que ayudaría muchísimo. Les dejo acá mi Instagram. Arroba Fabricio. De las que es 11 de diciembre estoy publicando cosas ahí. Y también ahí me pueden ir dejando un mensaje en Instagram. De que carajo era eso. Nos vemos en unos días con un nuevo video. De Tabi el bombero leca.